Rafael se llama Allanamientos Express y es una iniciativa que busca que el distrito haga un convenio con la Fiscalía y la Policía para mantener fiscales las 24 horas del día dedicados al hurto de celulares y a generar órdenes de allanamiento. Los bogotanos tienen claro a dónde van los celulares que se roban en la ciudad. Yo creo que por ahí hay las Jiménez. Yo también considero que las Jiménez o recorte puede ser. Aquí en el centro. Yo soy del centro. Al centro de Bogotá. Incluso con la tecnología actual se puede saber la ubicación GPS de los celulares robados. Acá en el centro. Sí, claro. Acá los tienen que vender en algún lado. Tengo varios compañeros que le han robado el celular y al momento era un CAI a presentar el celular donde está ubicado, no los acompañan. Dicen que no pueden presentar como un testigo o una parte del caso si no hay una denuncia de por medio. Muchos ciudadanos tienen la duda de por qué si se sabe dónde están. Las autoridades no entran y los recuperan. Para que una persona propietaria de un dispositivo celular pueda recuperarlo después de ser hurtado y este sepa dónde se encuentra, se requiere entonces una autorización judicial previa con el fin de poder ingresar al establecimiento o lugar donde el dispositivo arroja. Ante la falta de fiscales y policía judicial es que se demoran tanto en atender este tipo de solicitudes y por eso no están entrando a recuperar los celulares robados. Desde el consejo se hace una propuesta para que la ciudad tenga fiscales que aceleren los procesos judiciales las 24 horas para así poder allanar los sitios donde están los celulares robados y recuperarlos. Que el distrito, que la administración distrital celebre un convenio interadministrativo con la Fiscalía General de la Nación que le permita tener fiscales completamente disponibles 24 horas al día para poder ordenar los allanamientos y que adicionalmente en compañía y con ayuda de la Sijín de Bogotá se pueda entrar, recuperar estos elementos que fueron hurtados y judicializar a las personas responsables. La solución que se plantea ataca la raíz del problema, que el mercado ilegal existe a plena luz del día y todos los bogotanos saben dónde está. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.